¡Vosalón! ¡Vosal! ¡Vosal! Esta es la vista del Señor Hoy que alamamos su cabeza donde la vamos a usar tu nombre, donde se siente en su poder. Y te invitamos a que vengas a gozar con alegría, y te invitamos a que vengas a gozar con alegría, y te invitamos a que vengas a gozar con alegría, y te invitamos a que vengas a gozar con alegría. ¡Vamos a luego! ¡Adiós! y es la fiesta del señor cuando lavamos su cabeza cuando lavamos su santo nombre cuando se siente su poder te invitamos a que venga y con alegría que todo el mundo llamemos vos no te llamemos su poder y te quitamos pa que venga a gozar con alegría y te invitamos a que venga a gozar con alegría y te invitamos a que venga a gozar con alegría y te invitamos a que venga a gozar con alegría y te invitamos a que venga a gozar con alegría y te invitamos a que venga a gozar con alegría y te invitamos a que venga a gozar con alegría ¡Gózame ese alabo a mi Dios! ¡Gózame ese alabo a mi Dios! ¡Vivise!